La diputada local Guadalupe Flores fue portavoz de un grupo de artistas fresnillenses para dar a conocer que del 16 al 20 de abril se presentará en el Senado de la República la exposición colectiva denominada Tierra Inquieta, movimiento que busca cambiar la cara de Fresnillo por medio de la cultura y el arte. En el mes de noviembre iniciamos con un proyecto que se llama Tierra Inquieta. Este proyecto es el buscar que el nombre de Fresnillo, que el trabajo que se está realizando por parte de los fresnillenses artistas y de los fresnillenses que son grandes en sus quehaceres, que son personas que verdaderamente están construyendo y que están haciendo una mejora de su municipio se dé a conocer. Que no solamente se escuche lo que se está haciendo mal en el municipio, como está pasando en muchos otros, no somos un solo caso, no es un caso aislado, es algo que está sucediendo en muchas partes del país y hoy lo que necesitamos es que verdaderamente se conozca lo que se está realizando en Fresnillo, que se sepa que hay gente que todos los días está construyendo, que hay gente que todos los días está buscando que nuestro municipio sea mejor, pero sobre todo el que nuestros niños y el que nuestros jóvenes sepan que la situación que estamos viviendo no es una situación normal, no es como debemos de vivir, no es como debemos de tomar las cosas, al contrario, que hay más opciones, que hay gente a quien podemos imitar, que hay gente a quien podemos seguir, que pueden ser los héroes del mañana. El proyecto se presentó en noviembre del año pasado en la Cámara de Diputados, ahí fue un éxito, por lo cual ahora se traslada la exposición al Senado de la República. En este proyecto Tierra Inquieta se presentó en el mes de noviembre en la Ciudad de México en la Cámara de Diputados, donde tuvimos un éxito total en el que estuvieron participando 12 artistas plásticos, bueno, 11 artistas plásticos y un artista de fotografía, que es el maestro Pedro Baltierra, de quien nos sentimos muy orgullosos y de que cuando conoció el proyecto inmediatamente quiso participar y por supuesto que estábamos abiertos para que esto sucediera. Y también participaron el maestro Leopoldo Elías Smith, Jorge Saldaña López, Iván Medrano, Carlos Alberto Sánchez, Ana Cebedo, Rogelio Aguilar, Omar García, Luis Rolando Ortiz, Eduardo Arbizu, Enrique Barajas, y estuvimos en el Congreso de la Unión, de ahí nos pasamos al Estado de México, al municipio de Atizapán, y hoy estamos muy contentos porque en este mes de abril vamos a tener la presentación en el Senado de la República, donde se suma uno más de los artistas fresnillenses, que es Cruz Gali. Con imágenes de Juan Carlos Díaz para Canal 15, Alfredo Jiménez.